Yeah, yeah, Jeremy y el gordito flow 2018 baby Gordito flow, love me baby Amame, quiéreme, abrázame, otro año más Amame, quiéreme, abrázame, otro año más Amame, quiéreme, abrázame, otro año más Nena, gracias por estar conmigo todo el año Ahora lo que quiero es tenerte a mi lado en el año nuevo Mis únicos deseos es llegar contigo a viejo Yeah, es el gordito flow 2018, lo más romántico baby Yeah Cómo agradecerte todo lo que me has dado Todo ese cariño que tú a mí me has entregado Todo ese tiempo que conmigo has compartido Mis mejores momentos contigo los he vivido No olvido tu mirada, ni la forma en que me besas Tú eres la última pieza, de mi rompecabezas Es el de ser complemento que mi corazón deseaba Que mi cuerpo me miente con tanta ansiedad No te quiero, te quiero, por encima de todo Mira la tabla y yo soy como papá, te incomodo Que usted se desea al ver, estoy afugada Yeah, 2018 baby Amame, quiéreme, abrázame otro año más Amame, quiéreme, abrázame otro año más Abrázame baby, llegó fin de año, un nuevo comienzo Sé que no fue fácil llegar a conocerte Llegaste a mi vida como ángel que Dios me envió Llegaste a mi vida como un regalo de Dios me mandó Regálame, te quiero, una caricia de tu parte, no soy un malo Juro solo quiero amarte, darte todo lo que tenga en este interés Tienes que cago que tu mano sea mi mano Siempre quédate a mi lado, no te vayas Te lo juro que te sueño, eres mi hijo Más que eso quiero poder ser de no estar contigo En eso yo me empeño Amame, quiéreme, abrázame otro año más Amame, quiéreme, abrázame otro año más Amame, quiéreme, abrázame otro año más Gracias por estar conmigo, bebé Gracias por estar conmigo, mi amor Gracias por estar conmigo, bebé Gracias por estar conmigo, mi amor Feliz año nuevo mi gente, que Dios me lo bendiga Gracias a Dios por otro año más Muchas felicidades en cada hogar De todo corazón, de parte el gordito flow Los quiero